¡Eso! ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Qué va! Quisimos venir un feriado. ¡Ay, no! Me encanta. Es como la salida del feriado. De acá me voy a un almuerzo, ¿viste? Todo bien, todo bien. Pero la primera parada mejor de mañana. Totalmente. Hoy para hablar de un tema muy interesante que seguramente lo hemos visto presente capaz que en nuestra vida personal o en una persona cercana que tiene que ver con la dependencia emocional. Así es. La dependencia emocional es un síndrome, es decir, es un conjunto de situaciones, emociones, creencias que nos pasan por adentro. Esto no es una enfermedad, sino que es una manera en la que nos posicionamos para relacionarnos con las demás personas. ¿Y de qué se trata el síndrome de la dependencia emocional? El síndrome de la dependencia emocional se trata de lo siguiente. Las personas emocionalmente dependientes son personas que creen y sienten sobre sí mismas que de alguna manera hay algo que les falta, que tienen un vacío, que me falta algo, que estoy rota de alguna manera, que no soy suficiente, que no merezco recibir un amor sano, digno, completo, que no lo voy a encontrar. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Que cuando vos tenés este vacío interior, esta carencia interior, porque acá el problema es que empieza desde la propia persona. Yo no creo que soy merecedora o digna, o digno, ¿no? Obviamente, de encontrar un amor saludable. Esa carencia está dentro mío. Pero, ¿qué pasa, pongamos el ejemplo, por ejemplo, si yo tengo hambre? Si yo salgo a buscar a una pareja con hambre. ¿Me la voy a comer? Bueno. Exacto. Si vos vas a comer con hambre, ¿qué te sucede? Que te comes lo primero que te encontrás. Sí. Bueno. Claro. Esta metáfora tan bonita que yo les he traído por acá, que está generando revuelo en el estudio. Es así. Si vos tenés dependencia emocional, tenés hambre de pareja. ¿Y qué te pasa? Que te comes lo primero que te encontrás. Ahí va. Ahí va. Bueno. Pero no es solo que te lo comes, valga la metáfora, sino que te adherís a esa primera persona con la que vos te encontrás. Te aglutinás a esa primera persona con la que te encontrás. No lo dejas respirar. No lo dejas ir, porque vos estás convencido de que no va a haber otro u otra que sea para vos, que te elija, que quiera estar con vos. Esto es como cuando vos, volvamos al ejemplo del hambre. Vos tenés hambre y llegás al restaurante y decís, por Dios, no como hace tres días estoy desesperada de hambre. Te sentás y te ponen la canastita de pan. Uy, te llenaste con el pan. Te comiste la panera. Viste, te comiste el pan. Bueno. Pero es que es así. Vos tenés hambre, tenés dependencia emocional, te agarrás a la canastita de pan y decís, yo le entro a dar a esto. Y después, ¿qué es lo que pasa? Te perdés el postre y el plato principal por comerte la entrada. Lo que sucede es que después no podés elegir, porque te llenaste de lo primero que se te cruzó en el camino. ¿Y cuál es? Acá yo quiero ejemplos. Quiero que me pongan ejemplos concretos de lo que le pasa. Después de la panera, ya no se me ocurre un ejemplo mejor. Bueno, pero miren, las personas con dependencia emocional, ¿qué es lo que normalmente les sucede? Son esas personas que vos decís, che, pero en serio, ¿no podés estar sola o solo? Seis meses, tres semanas, saltan de una pareja a la otra. Se me ocurre, Eva, que sea algo de los ejemplos, gente que no pueden ir a una reunión social, por ejemplo. Una juntada con las amigas, no, tiene que llevar al novio. No, porque claro, esa es una de las características de las personas con dependencia emocional, que es que no conciben ni la libertad, ni tampoco conciben la independencia. ¿Qué significa esto? No conciben la libertad en la pareja, es decir, en su mente están convencidos de que si yo encuentro una pareja, somos media naranja, nos encastramos, nos aglutinamos, no importa si el pan estaba duro, viejo, seco, si eran tostaditas, si eran grisines, yo me encastro con esta persona y vamos para adelante porque lo que no quiero es sentirme sola. Entonces, ¿cómo vas a tener tus actividades? ¿Cómo vas a hacer tu vida? Si estamos acá, la idea de amar es hacer todo juntos. ¿Esto no viene, te escucho, no viene de una carencia de cuando sos chico, materno o paterno? Puede ser, una de las opciones es esa, puede ser que vos hayas tenido una gran falta de amor infantil, es decir, que tu apego sea inseguro, sea ansioso, sea ambivalente, pero puede ser también que estés dañada o dañado emocionalmente, que hay un duelo muy profundo que no has superado, puede ser también que hayas sido criado, no tengas carencias de figuras paternas o maternas, pero hayas sido criado. No solo de figuras, sino de amor, de afecto, puede ser. A mí me llevó a asociarlo a otros temas que yo hemos charlado acá. Primero, autoestima. Sí, totalmente. Segundo, viste el síndrome del impostor que nos comentabas de que él no creo merecer nada mejor. Sí, totalmente. Me llevó a asociarlo con esos temas. Pero en el plano específicamente hablando de las parejas. Claro. Específicamente hablando de las parejas. Lo que yo decía recién de los padres emocionalmente inmaduros es que muchas veces cuando nos crían padres que son como niños, lo que sucede es que los niños se transforman en adultos. Sí, total. Entonces, pero después son personas súper racionales, pero que emocionalmente se comportan a su vez como niños porque no sé bien qué siento, qué quiero, porque en realidad estoy siempre sobreadaptada, siempre tuve que responder de una forma muy superior, tomando decisiones muy racionales desde chiquitita, pero cuando soy grande... No, y también te cansás, mujer o hombre, de la relación. Ahí no más, ¿o no? Cuando tenés dependencia emocional, no. ¿No? Al contrario. O sea, sí, lo que estás diciendo está bien, pero no soltás. Este es el problema de las relaciones con dependencia emocional. Tienen que ser un círculo vicioso. No, son eternas, son esas relaciones donde vos decís, sí, pero hace seis años están mal, ¿por qué no se separan? Y no se separan porque es preferible. Lo que tengo, aunque sea terrible, me provoque sufrimiento, que es separarme y encontrarme con la soledad. Y acá... No, pero lo que digo es que, por ejemplo, conoces a otra persona automáticamente y... Como que querés reemplazarlo. Y reemplazás y trabajás con otra persona. También. No digo de estar solo, obviamente, que se sabe que no pueden. Son personas que saltan de una relación a la otra. Claro. Son personas que se ponen de novias y se casan con el primero que se les cruzó en el camino. Son personas que están mal y no sueltan a la pareja. Y vos decís, pero años, años quejándote, años sufriendo, años soportando abusos, abusos físicos, psicológicos... Tienen que ser relaciones tóxicas. Sin duda. Por supuesto, se transforman en relaciones tóxicas. Y ni les cuento cuando el síndrome no es de dependencia emocional, sino que es de co-dependencia emocional. Que esto significa que no es que uno de los miembros de la pareja tiene dependencia emocional, sino que los dos. Y nos hemos encontrado en el camino. Entonces, la pasamos pésimo y no nos soltamos más. Las personas con dependencia emocional ven a sus relaciones afectivas, las conciben de verdad, con dependencia. Tienen reacciones físicas, psicológicas, fisiológicas ante la falta del otro. Te vas de viaje y me da taquicardia. Me siento mal, me descompongo. No puedo vivir sin vos. Me falta el oxígeno si no estás. Te necesito. Parece una canción. Parece una canción todo lo que voy a decir. Pero es que esto es lo que hablábamos el otro día. No me acuerdo con cuál de todos los hermosos temas que siempre tocamos, pero es que en la cultura, el amor está visto desde una mirada súper tóxica. Ustedes piensen en las canciones. Todas las canciones son de una versión del amor tóxico. Te necesito. No puedo vivir sin ti si no estás. Me muero. Cama no es la misma sin vos. Hace de mí lo que quieras. Hace de mí lo que quieras. Cama divina sola por ahí. Es hermosa la cama sola. Hace paz. Miren, otra de las características de las personas con dependencia emocional es que son camaleónicas. Son personas que cuando se juntan con su media naranja, la media naranja no existe, pero este tema lo dejamos para otro capítulo. No existe. No existe la media naranja. Dependencia emocional. ¡Ah! Somos todos naranjas completas. Y te encuentras con otra naranja en el frutero. Es romántico decirlo. Bueno, pero es que esto que te pasa a vos en realidad nos pasa a todos, Dani. No es raro que te suceda porque todos tenemos una película de Disney incrustada en el cerebro. Creemos que el amor es que alguien te rescate. Creemos que el amor es encontrarte con un príncipe. Creemos que el amor es que sos abandonada y que alguien te tiene que venir a salvar. Y bueno, hay que cambiar esta cultura romántica. ¿Llevan a personas que están inmersas en este síndrome afectivo? ¿Pueden tomar conciencia? ¿Se pueden dar cuenta que la están transitando? Sí, totalmente. ¿O están como ciegos? No. Provoca mucho sufrimiento el síndrome de la dependencia emocional. Yo estaba diciendo, perdón, que son camaleónicos. Cuando se juntan con su media naranja, ¿qué les pasa? Que se transforman en la otra persona. De repente cambian sus intereses políticos. Claro. De una. Sus actividades. Se mimetizan. Se empiezan a hacer un deporte que jamás hubiesen hecho. Sus amigos. Se mimetizan, sí, cambian sus amistades, cambian su forma de vestirse, cambian su forma de pensar, cambian su forma de hablar, cambian su... Dejan de ser ellos mismos. Dejan de ser ellos mismos. De hecho, el comentario que reciben de sus personas cercanas es, sí, pero vos estás cambiando, no sos la misma persona. Y la última característica que acá conecto con lo que me estabas diciendo, Luqui, es que sienten que son ellos o ellas las que le ponen todo a la relación. Se ponen la relación al hombro. ¿Por qué? Porque como no quieren quedarse solos o solas, hacen todo. Todo lo que está al alcance de la mano para que no me dejes. Ay, pero qué... Entonces, le pongo onda, le pongo amor, te espero con el regalito, te hago esto, te hago lo otro, compro cosas, te llamo, te busco, te persigo. Pero eso también se puede transformar en un síndrome muy ansioso, donde yo empiezo a poseerte, a celarte, a controlarte, porque no quiero que me dejes, porque no quiero sentir el abandono. Y ojo acá, porque las personas emocionalmente dependientes creen que pueden ser abandonadas. Y yo les quiero decir algo, si te estás sintiendo identificado con este tema que estamos hablando. Ningún adulto es abandonado. Las únicas personas que pueden ser abandonadas son las personas vulnerables, son los niños. Son personas que vos, si las abandonás, corre riesgo y peligro su vida. Eso es el abandono. Ningún adulto es abandonado. Lo que te puede pasar es que te dejen. Pero ahí dependerá la interpretación que vos hagas del me dejaste. Podés interpretar tanto. Bueno, evidentemente no estábamos en un momento de la vida como para compartirlo o buscas algo que no es lo que yo te puedo ofrecer y eso está bien. O tal vez sea mejor para los dos y esto se rompe porque no estábamos pasándola bien. O la otra versión dependiente sería, me dejó sola en el medio del sufrimiento. ¿Cómo puede ser que yo ahora tengo que sufrir por esta causa? Y es toda una interpretación victimista donde vemos la ruptura amorosa como un abandono. Ningún adulto es abandonado. Y ya que identificamos el tema, ahora vamos al abordaje. Bien. A los tips, a las herramientas, porque seguramente muchos se han sentido identificados. Primero, ¿esto puede pasar con otra relación que no sea de pareja? Sí. ¿Depender fuertemente de algún amigo, de tus padres? Sí, 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 sí. Bueno, lo podemos llevar entonces a todos esos ámbitos. Muy frecuentemente se da en las relaciones de pareja. Esta es la característica por excelencia, la dependencia emocional de las relaciones de pareja. Porque es como que en esa relación se plasma todas las características de la persona dependiente emocionalmente. Pero también tiende a verse reflejado en las amistades, en las relaciones de familia. Es depende de la persona que tiene dependencia emocional y la va a trasladar con las relaciones que tiene en el día a día. Sí, Dani, tal cual. Y a veces la dependencia emocional es como que vemos matices. Bueno, yo soy un poco dependiente emocionalmente en ciertos aspectos, pero bueno, no significa que tengo ya el grado más grave de la dependencia emocional. Nos queda un minutito, si te parece, vamos ahora a los tips. ¿Querés? Por supuesto. Bueno, los tips son que pidan ayuda. El primer tip, si vos creés que tenés dependencia emocional, la dependencia emocional no se cura en dos semanas, en dos días o diciendo afirmaciones positivas frente al espejo y pensando que eso va a ser suficiente. Para traspasar la dependencia emocional realmente tenemos que cambiar creencias que tenemos sobre nuestra propia persona. Esto lo venís sosteniendo hace tal vez 30 años. Te va a tomar un tiempo y una orientación y una ayuda específica ubicar estas creencias sobre tu propia persona y desarticularlas. Y el segundo consejo muy importante es, como decías, Claribos, recién, que tengas en cuenta que para traspasar la dependencia emocional con lo que vas a tener que trabajar es con tu propia persona, con tu autoestima, con tu confianza personal, con tu amor propio, volver a mirarte y volver a conocerte y entenderte desde un lugar mucho más empático, mucho más autocompasivo y amoroso. Pero, si les parece, hacemos otro capítulo de dependencia emocional, todo con tips y claves sobre específicamente... Claro, porque debe ser... Ay, sí, me encanta, porque es muy amplio. ¿Qué hacer? Este, bueno, esta era la parte 1 y después vendrá la parte... Continuará, le ponemos otro. Continuará. No, igual estos temas vos los súper ampliás en tus redes, Evita. También. Nosotros por ahí hablamos, qué sé yo, unos 10 minutitos acá, pero en tu canal de YouTube está el video de 30 minutos. Exacto. Por si lo querés abordar bien, por si querés dejar tu consulta. Así que ya mismo te vas para YouTube, ponés en la lupita Eva Rodríguez Psicóloga. Te suscribís a su canal y ves todos los temas súper... Mira, ahí lo tenés, Eva Rodríguez Psicóloga en YouTube y en Instagram, ok. Ahí la buscan para seguir conociendo más sobre este tema, sobre todo los que tratamos aquí mejor de mañana. Y una infinidad de temáticas sumamente interesantes. Evita, placer enorme recibirte. Sí, me avista.